Y me sonríe Le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenata al beso Flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50 Chiquitita No es que 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 no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.